Pero uno no cae en cuenta. Siempre estuvimos muy unidos, pasamos muchas cosas lindas, nos peleábamos mucho, cuando éramos más grandes, siempre teníamos diferencias, pero eran todas reconciliables, era de pelearnos normal para nosotros. Es muy difícil hablar de él, porque juega mucho sentimiento, yo veo todo esto, mi mamá cuando se da cuenta también de todo esto, lamentablemente cuando él fallece, porque nunca jamás pensó quién era Daniel para la sociedad. Para ella era su hermano, para mi abuela estaba loco, cada vez que iba a San Pedro, con todo su libro y toda su locura, este está loco. Mi abuelo lo vivió muy poquito, porque fue el primero que falleció. Pero bueno, insisto en esto, es hoy un orgullo, es agradecerles a todos, y si tengo que ser, decir particularmente hoy, al grupo que Dani dejó armado. En sus últimos días, esto, quiero que quede y que lo sepan de mí, en los últimos días que estuvimos con Dani en sus cuidados paliativos, su gran preocupación fue su gran preocupación fue su taller, su vida. Y los chicos que hoy están, han sido puestos por él. No aparecieron, de la nada, fueron charlas muy lindas, charlas definitivas en ese momento, porque uno siempre tiene la esperanza. Entonces voy a Maxi, a Zarela, en su momento, también creo que está Michele y Jessica, que eran las personas que estaban con él, y que él, decían que eran los seguidores de su legado. Los chicos, obviamente, en la parte educativa, y agradecerle a Zare, porque creo que sin Zare, más allá del conocimiento de los chicos, el grupo no sería posible. Zare dejó de lado su vida tranquila, para continuar, diríamos, con el legado de Dani, en la contención, porque quedamos todos medio huérfanos, en varios aspectos. Así que bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, mi madre que está acá presente, que fue hermana y mamá de Dani, porque era el hermanito menor, también me imagino que tiene así de corazón, porque realmente es un orgullo esto que ustedes están haciendo, y este ratito que le prestan, y esto que está haciendo hoy es bien, y la universidad, agradecidos de corazón. nada más. Muchas gracias, Marcela. El taller física al alcance de todos se convirtió en sinónimo de enseñanza de la física en salto un espacio de aprendizaje, contención y proyección para quienes asistieron a sus encuentros y un gran interrogante para quien observamos externamente. El taller de física nos interpela desde sus inicios. A continuación, el licenciado Maximiliano Valdivieso, ex estudiante del IEN y actual profesor responsable del taller física al alcance de todos, profesor Daniel Córdoba, nos compartirá un poco del camino recorrido junto a Daniel. Bueno, hola, ¿qué tal? Mientras, espero un poco para que conecte mi computadora porque mi idea por ahí, si bien noto que no va a llegar tanto de lo que quiero mostrar a sus ojos, quería acompañar lo que tenía para decir a través de algunas dispositivas. La verdad es que para mí este momento es muy importante por muchas razones. Este lugar es una de mis casas, ¿sí? Aquí, desde los 12 años hasta cumplir los 18 años, me he formado en muchos aspectos. Aquí lo conocí a Daniel, quien pasó a ser casi mi segundo padre, ¿sí? Porque, bueno, a mí me tocó la particularidad de comenzar a vivir sin mis viejos a los 13 años y Daniel me apadrinó, ¿no? Y yo no solo aprendí física con él, porque él, al ser docente de este lugar, también me enseñó la necesidad de la memoria, ¿no? La necesidad de la reivindicación. Y muchas veces también me enseñó la necesidad de ser muy poco políticamente correcto. Así que, este, lo aclaro porque es una de las cosas que me enseñó y los aprendizajes profundos son muy difíciles de sacárselo de encima, ¿sí? Bueno, la parte que me toca a mí, así como Marce acaba de contar, en representación de las familias, el impacto emocional que genera este momento, a mí me toca una parte que es un poquito más académica, ¿sí? Que tiene que ver con continuar aspectos de su trabajo, creo yo, su obra de vida, ¿sí? No estoy solo, estamos con Seba, Arroyo, estamos con Michel Donza, con Jessy Peralta, y muchos ayudantes, que son muchos, la verdad, ¿no? Y también, por suerte, no solo contamos con el apoyo de la familia, sino que además todos los ex-talleristas que se encuentran distribuidos en todas partes de Argentina y del mundo se han juntado, se han organizado para colaborar en que las condiciones en las que se geste esta nueva etapa del taller será la más fructífera, ¿no? Y un agradecimiento muy grande a ellos, está ahí Nico Hernández, quien también fue estudiante del IEM, Agus Moya, quien fue compañero mío aquí en el colegio. Y yo entiendo que la mayoría de las personas que están acá lo han conocido a Daniel, de manera que no pretendo generar un sesgo sobre su visión, creo que cada uno la tiene. Lo que sí me parece importante es la presencia de los estudiantes de acá. Creo que este acto está hecho para ustedes, para que entiendan quién fue él y el impacto que tuvo, no solo a nivel universitario, o sea, a nivel de la cultura dentro de la universidad, sino también a nivel provincial, ¿no? Y hasta uno se lo iba a decir también nacional. Bueno, yo obviamente voy a comenzar hablando de Daniel. Daniel, yo lo que voy a contar de él son de las poquitas cosas que una persona muy pudorosa de su intimidad nos contaba a nosotros sus estudiantes, ¿no? Y amigos también, porque él nos trataba así. Y bueno, Daniel nació en Jujuy, nació en San Pedro de Jujuy, y bueno, ahí Daniel, desde muy chico, tuvo la posibilidad de sentar los precedentes para hacer lo que él luego hizo, ¿no? Y bueno, ahí lo tiene Daniel, bebé, hace un 25 de mayo, una fecha muy importante. Y bueno, una cosa que él me contaba, que yo nunca pude saber con total precisión, es que a dos cuadras de su casa había una biblioteca, ¿sí? Y ahí se puso a leer libros y a dibujar experimentos con la intención de esperar de que sus padres se vayan de la casa para hacerlos, ¿no? Seguramente porque sabía que alguna macana se iba a mandar. Y bueno, además de hacer eso, ¿no? De dibujar los experimentos, de intentar hacerlos, también tuvo la posibilidad de recorrer ingenios azucareros en los que se dio cuenta que no era la industria que generaba el conocimiento lo que a él le importaba, sino como el conocimiento generaba pasión, generaba entusiasmo y se dio cuenta que lo que a él le interesaba era aprender a comunicarlo. En ese contexto es que este bebé se llama Grande, terminando el colegio, en algún momento se enfrenta a algo que es inevitable para muchos de nosotros porque vivimos en un mundo forjado por guerras y a Daniel le ha tocado ser convocado al servicio militar en una época donde se produjo un conflicto bélico con el reino Unido. Hace diez días estábamos conmemorando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvías. Él era una de esas personas a las cuales le gustaba tener muchas reservas en su rol, pero para quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, ese hecho le dio mucha más significancia a su labor. Y, bueno, Daniel en particular estaba en Puerto Belgrano, allí fue, junto con dos compañeros, Sanpedreños también, Fernando Sarzoso y Roberto Sancho, les tocó salir de Puerto Belgrano en dos buques diferentes. Daniel Sancho, en la Santísima Trinidad y sus dos compañeros en el buque Belgrano. Bueno, es sabido en general que en el conflicto bélico el crucero Belgrano tuvo un papel muy importante. Daniel se encontró antes con sus compañeros en Azuaya, de lo cual ahí tengo un pequeño relato que voy a mostrarles más adelante. y acá esquematizo un poco lo que es la zona de exclusión del conflicto bélico porque en particular el crucero Belgrano fue hundido estando fuera de la zona de exclusión convirtiéndose en el único barco de guerra hundido por un... en plena guerra quiero decir hundido por un submarino nuclear. Por un submarino que era eso. Y, bueno, eso generó un evento del bucle Belgrano donde fallecieron sus dos compañeros. Daniel contaba muy poco de su vivencia en la guerra pero alguien con ese grado de madurez en la comunicación se esforzaba por solo hablar de lo que recordaba del mes de abril que eran solo gritos de viva la patria pero lo que él más recordaba era aquel momento en Ushuaia donde se encontró por última vez con sus compañeros en el momento en el que les decían nuestro buque es un cajón de muertos y es así que luego de que se desan el conflicto bélico Daniel se había obligado a regresar a Puerto del Grano ya sin sus compañeros y antes de regresar a su provincia estuvo un tiempo ahí estudiando en la biblioteca del puerto y siempre me contó que ahí fue el lugar donde se comenzó a apasionar realmente por la física además estudió mucho inglés que le sirvió en algún momento y cuando él regresa a San Pedro en este pequeño relato que él hacía para darle valor a lo que decía él contaba que le costó mucho regresar y contar el último momento en que había estado con sus compañeros allá en Ushuaia del viento que era un frío que era un frío el último chocolate que se tomaron ¿sí? y en ese contexto es que Daniel se viene a vivir acá en la ciudad de Salta en particular a abrir esta casa de estudios ¿sí? en la universidad y se va a estudiar a la facultad de ciencias exactas ¿sí? y se va a estudiar allí a desarrollar su conocimiento en física y a mí me gusta decir que a partir de este momento Daniel sin haber terminado su carrera tiene la posibilidad de ingresar acá al instituto a dar clases y a partir de ese momento para mí comienza un camino de transmutación en el que él convirtió todos los sueños de él y de sus compañeros truncados por la guerra en una fuente de sueños ¿sí? que hemos tenido muchos de nosotros y razón por la cual me parece que es significativo tener en cuenta que Daniel hizo todo lo que hizo habiendo violenciado un conflicto bélico que tuvo tantos muertos en combate como suicidios posguerra ¿no? y él hablaba poco pero a nosotros nos toca hablar de eso ¿sí? y de significar el valor que tuvo su trabajo muchos años a menores además en estas condiciones socioculturales bueno a partir de ese momento comienza otra historia por ahí ya no tan personal de la historia de Daniel sino de su obra de vida él acá en el bien comienza a trabajar una actividad de extensión porque este colegio tiene esa particularidad y allí comienza a tratar de colaborar en que estudiantes que tenían dificultades para aprender física puedan hacer un contexto distinto al del aula lo que sucedió fue que así armó un curso preparatorio para olimpiadas donde viene un grupo que le importaba mucho reconocerlo como tal y lo llamó grupo limpiadas de física ese muñequito que estaba al principio con todos los pelos despecinados y fórmula alrededor se llama gofito por eso viene de gof y es básicamente el personaje ficticio que Daniel eligió para promover su trabajo bueno en el año 91 tres estudiantes de acá del bien van a participar para las primeras olympiadas de física en Córdoba aquí me voy a tomar el trabajo de decir quiénes eran porque a Daniel le gustaba y aquí tienen a Marcos Castillo quien es antropólogo y tengo entendido que también estudió medicina al lado de él está Alejandro Colton dentro de un ratito voy a contar algo muy interesante sobre Alejandro más coyuntural él es físico al lado está Nicolás Bonner-Rider está en Canadá se ubica la electrónica bueno ellos tres fueron los primeros en participar en la Olimpiada gracias al trabajo de Daniel pero rápidamente llegó un no institucional es decir este trabajo que él comenzó a hacer fuera del aula en su actividad de extensión generó un par de problemas lo que le dijeron es que su trabajo no iba con el espíritu institucional que no veían bien que estaba la competencia en el ámbito educativo para Daniel las Olimpiadas siempre fueron una excusa para charlar de física siempre todo era una excusa un problema es una excusa para hablar de física y no era lo determinante y este no institucional Daniel lo tomó un poco con humor cuando le decían que no iba con el espíritu académico nos decía ya con los años que se imaginaba que había un espíritu que en algún momento lo iba a comenzar a perseguir por los pasillos de realidad y Daniel se ve obligado a detener su trabajo esto sucedió en el año 95 bueno sin embargo ese año hubieran dos hechos realmente determinantes para su trabajo el primero es que llega internet a la universidad Daniel comienza a acceder a mucho material que era muy difícil de acceder sin internet y se comienza a entusiasmar pero rápidamente ese entusiasmo decaía cuando se daba cuenta que no podía seguir haciendo lo que había estado haciendo hasta ese momento también pasó que uno de esos tres estudiantes ya estaba en la universidad e ingresó al instituto Valseiro fue el primer tallerista que ingresó al instituto Valseiro para Daniel eso significó su trabajo de una forma realmente notable porque dijo entonces no es en vano lo que estoy diciendo y bueno acá hay fotos de Alejandro de Mariloche cuando era más chico también lo que les quería contar es que este año por primera vez se tomó el examen del instituto Valseiro de la Salta es decir Salta por primera vez fue sede del examen de admisión para las becas de grado del instituto y eligieron a Alejandro como la persona para venir a tomar ese examen bueno tuvimos el acompañamiento de Marce que nos vino a visitar yo creo que ya entendía lo importante que era para nosotros en ese momento es como que el trabajo de Daniel se va cerrando ciclo a ciclo porque alguna vez un salario dijo lo que vibra lo que vive lo que vibra lo que vive y eso implica que lo que vibra básicamente son ciclos y el trabajo de Daniel va a subsistir con el tiempo solo si vive solo si vibra y solo si cierra sus ciclos eso es algo que a lo sumo vamos a tener que ver con el tiempo si sucede o no y bueno Daniel hizo algo muy importante que fue tener en cuenta que ninguna institución es tan importante como las ganas de cambio de sus docentes esto lo decía quien lo decía Giroux entonces Daniel decidió saltarse de la pecera e irse a la pecera cuando no le sucedía eso básicamente Daniel ingresa dentro de la universidad a la clandestinidad como en una institución educativa de altos estudios alguien puede hacer cosas en la clandestinidad si puede sin recursos sin estructura académica puede y puede hacer mucho si Daniel se va y comienza un periodo de clandestinidad en el que ocupaba las primeras aulas de la universidad no las primeras porque las verdaderas primeras tuvieron una historia mucho más fuerte que impidieron que sigan estando de pie y iban a la facultad de ingeniería la facultad de ciencias exactas inclusive íbamos al gremio porque Daniel también fue combatiente de los derechos de los docentes además de hacer lo que hizo íbamos al gremio íbamos a la laboratoria de ingeniería ni hablar del departamento de física donde tenía muchos colegas que muchas veces lo han agregado y este trabajo lo hacía solamente con la autorización de los padres solo con la autorización de los padres hizo lo que hizo a mí me gusta el departamento de la clandestinidad itinerante hay fotos en distintos laboratorios de la universidad el mismo gremio ni hablar del bar o los bares de la universidad éramos habitués y sin embargo en algún momento ese trabajo de Daniel que era con tres, cuatro estudiantes ya en el año 2004 contaba con 15 estudiantes pero con una particularidad muchos iban a aprender física pero no les interesaban las olimpiadas entonces Daniel dijo ah bueno la excusa que yo tenía para que estudiemos física y nos apasionemos por algo ya no la necesito y fue entonces que ese bebé se fue creciendo ya tenía el pelo blanco y aprovechaba mucho el pelo blanco así pedía permiso para que le llegaran las aulas porque todo el mundo decía tiene el pelo blanco seguramente es mi profe ya experimentado y en estas condiciones es que Daniel tiene la oportunidad de charlar con el ingeniero Roberto Ovejero a quien le plantea miren estoy haciendo esto pero a los estudiantes ya no les interesa la olimpiada de física entonces Ovejero le dijo Córdoba usted tiene que hacer y está haciendo lo que hacía Platón que iba a la plaza le enseñaba el vulgo y le fue dado Platón y Daniel decide convocar a su taller a su curso ya no como curso preparatorio con olimpiadas y le pone la física de alcance de todos antes de que venga la ola de los para todos esto lo sacó de los libros rusos de los cuales estudiábamos nosotros y que tenía en ese título a Daniel le gustaba decir el chiste que él lo sacó de colecciones atómicas para todos y que cuando él fue a leer no entendía nada o sea que no era tanto para todos y y bueno este en ese contexto entre el año 2007 y el 2009 hasta ayer fue creciendo abruptamente ¿no? hasta que surge lo que en día se conoce como la física que al alcance de todos esta foto me parece rarote increíble es la mano de Daniel un sistema óptico donde se concentra esto que el logro que todos conocemos ¿no? yo no tengo que explicar mucho sobre eso y este lo que actúa aquí fue que llega a oídos de los medios de su trabajo ¿no? distintas cosas por esta Nico por ejemplo yo siempre lo salto que tengo muy bien clara la memoria que cuando salió la nota de Nico que ingresó en el instituto balseiro porque ahí abajito la nota dice 200 estudiantes se regulan estudios físicos en un anfiteatro y Daniel nos contaba que este él sabía las autoridades no sabían quién decía esto que la rectora en ese momento de la universidad llamó a chacas diciendo felicidades no yo no tengo nada que ver yo no tengo nada que ver hasta que le tocó levantar la mano hacerse cargo eso generó que este instituto esta casa una de las casas de Daniel este que fue quien quien le negaron lo conseguía continuar su trabajo a su vez le dio el primer aval académico para que él continúe su trabajo yo creo que todos somos muy conscientes sobre todo cuando nos vamos haciendo más viejitos que en esencia lo que más nos caracterizan son nuestras contradicciones y bueno este acto o la historia de Daniel en sí misma en el rol del trabajo de Daniel es contradictoria y quiero aprovechar porque en esa contradicción me parece el trabajo que han estado haciendo tengo entendido Pat Milles y todas las personas que han estado trabajando para este momento son parte de esa contradicción y a eso yo lo quería agradecer muchas gracias por eso Daniel lo decías básicamente que salió de la cristianidad obtuvo el terreno perdón la escritura del terreno que había ocupado ilegalmente y que bueno fin de algunos problemas pero el comienzo de otros bueno esos otros problemas no los dejó a nosotros así que estamos con eso y bueno con los años que fue pasando hasta acá Daniel solo tenía un aval académico autorización de los padres y ahora aval académico nada más y trabajaba de honore y resulta que de forma natural se fue dando un fenómeno de formación docente en cascada donde los que éramos estudiantes más viejitos de taller comenzábamos a ayudarlos ¿sí? porque de alguna forma Daniel sin ninguna palabra nos inculcó que todo proceso de aprendizaje es evidentemente colectivo y el que no lo reconoce bueno le va a costar un poco ¿sí? es como ir contra la corriente y desde chicos comenzamos a aprender aprendiendo y enseñando en el año 2013 llega por primera vez un apoyo concreto al taller en el año 2013 en ese momento el rector de la universidad se junta con el ministro de educación y crea un convenio de cooperación que brinda al taller un sueldo para Daniel y dos profesores colaboradores ese convenio sigue vigente a su forma pero sigue vigente y recuerdo que yo en ese momento yo ya me había formado como físico había regresado a casa alta Daniel estaba localísimo porque decía que haces acá a mí me gusta mi tierra y yo lo ayudaba y él me dice nos van a pagar así que tenés que hacer los papeles yo le dije no si yo vengo haciendo todo esto ad honorem aprovechemos y consigamos otra persona que nos ayude y le pagamos a esa persona me dijo no si no cobras te vas así me dijo y tuve que aceptar comenzamos a trabajar de esa manera durante un par de años hasta que yo me fui y él continuó miren entonces estas imágenes están por todos lados por las redes yo no tengo nada que no tenga la red distintos chicos por ahí está Jimena por ejemplo las chicas manejando la máquina acá está Lichel Gonza quien trabaja con nosotros actualmente con el taller acá tenemos al hijo que fue uno de los que ingresó al instituto al ser en plena pandemia también al año siguiente y ahora estamos esperando a ver si Cande entre otras personas les va bien la entrevista que tienen que hacer ahora dentro de una semana en Buenos Aires y bueno seguimos cosechando sus frutos por ahí lo único que estamos haciendo es sostener todo lo que estamos cosechando ahora lo hice bueno el 27 de diciembre en 2019 fallece Daniel a mí me tocó semanas antes de su fallecimiento ir a visitarlo ver cómo estaba el paciente de la familia Marcela también estaba su madre que vive en Buenos Aires en Zarela y en una charla que tuve con él yo vio a visitarlo yo vivía en ese momento en la candela y lo fui a visitar y me quedé ahí hasta el día que falleció porque noté que él necesitaba un acompañamiento en relación a este trabajo que él decía él quería que estemos ahí así que la familia entendiendo eso de una forma muy clara yo creo que la familia lo entendía muy bien nos permitió acompañarlo hacíamos turnos nos cuidábamos bueno es difícil pero él alguna vez nos dijo que le hubiese gustado morir en la guerra con sus compañeros y yo creo que de alguna forma sin pensar no sin saber nosotros siempre nos sentimos compañeros era nuestra maestra nuestro demás pero sobre todo era nuestro amigo nuestro maestro y creo que estuvimos ahí acompañándolo y reconociéndolo como una persona más que vive en este mundo juzgado con la guerra yo sé que le hubiese gustado salir haciendo lo que estaba haciendo pero aún así yo creo que él está descansando en paz hay muchas enseñanzas que nos dejó de todas ellas González y los chicos que hemos estado haciendo un trabajo también de de reconocer que le da Daniel ya luego de de que no esté hay una frase que dice que para él la ciencia tiene que estar en la intención de cualquier persona que intente cultivar el conocimiento más allá de que se diga que otra disciplina que la ciencia nos permite regresar a esa capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños porque de alguna forma algo hace que la vayamos perdiendo él considera que la ciencia ha tenido un rol muy importante mucho más allá del impacto que tiene la dinámica social lo poquito que les quiero contar ahora solo para que sean conscientes porque no todo el mundo sabe la familia de Daniel y toda la decisión de darle la enorme tarea a Zarela de ver qué se hacía luego de su fallecimiento no hemos tenido ni un ratito para hacer el duelo y ya había que pensar en qué hacer con su trabajo y bueno fue así que me sumé a la tarea de Zarela para hacer mi pequeño aporte y luego se fueron sumando muchas personas más razón por la cual armamos un pequeño equipo docente que esperamos que sea cada vez más grande como el equipo docente que tenía Daniel contamos con el apoyo de la universidad de la doctora del rectorado de la facultad de ciencia exacta seguimos contando con el apoyo del ministro de educación y la subsecretaría de ciencia técnica y además por suerte también contamos ahora con el apoyo de los extalleristas que se han organizado y han armado la asociación ciencia de alcance de todos la intención exclusiva de esa asociación es apoyar al taller no tiene un objetivo más claro que eso y bueno como les contaba en este equipo docente Zarela básicamente al comenzar este trabajo ha comenzado a coordinar todo lo que estábamos haciendo y desde el armado inicial hasta el día a día del taller definitivamente ella deja de hacer sus cosas y nos asiste en todo lo que necesitamos y yo eso también lo agradezco ¿sale? porque es muy necesario de verdad tal como decía Marcelo y bueno esto yo como profesor responsable la cual es apenas una etiqueta ¿sí? como les decía yo creo que la parte de lo que caracteriza son nuestras contradicciones con Daniel en vida saliendo de acá caminando un día me dijo yo quiero que vos te hagas cargo del taller y yo me enojé mucho cuando me dijo eso me parecía que era una responsabilidad muy grande y le dije que no que yo no podía hacer eso y aquí me tiene en mi propia contradicción y bueno los profesores colaboradores que esto es más una cuestión de forma está Seba está Jessy Miche ¿sí? estamos trabajando la verdad algo a mente para que continúe su trabajo bueno un par de fotos les gustaría mostrarles de lo que viene siendo el taller este último tiempo porque fallece Daniel estuvimos menos de dos meses en la universidad y vino la pandemia o sea no tuvimos tiempo ni de hacer el duelo y ya vino la pandemia estos son los primeros chicos con los que trabajamos en el 2020 por ahí puse algunas frases que esperaba que se lea ¿no? que básicamente son frases de Daniel donde hace hincapié en que el todo aprendizaje es emocional que si no nos subimos al caballo de las pasiones todo lo que hacemos es estéril ¿sí? y bueno pequeñas imágenes que voy a ir mostrando hay esto es un par de días antes de la declaración de emergencia sanitaria está Alberto Villagra estudiante de LIEM desde Alemania en el aula virtual de la Facultad de Ciencias Exactas dándole clases sobre lo que es la física médica él se dedica a la física médica quería mostrarlo porque fue estudiante de LIEM y es significativo luego la virtualidad nos costó muchísimo como todo el mundo pero una frase que nos acompañaba siempre creo yo es el hecho de que Daniel siempre recalcaba que aprender ciencia es una larga paciencia y que hay que aprender a convivir con el problema con eso que nos genera inquietud con eso que nos genera emociones y bueno gracias a eso más o menos logramos obtener lo que estábamos haciendo algunos chicos se fueron a estudiar a Bariloche gracias a ese trabajo también tuvimos que crear una plataforma pensando en que sea más amigable con este ¿cómo le llaman a esos muñequitos hoy en día? los avatar ¿no? con avatar con cámara lo intentábamos no funciona de todo pero lo intentamos y ahí estamos con cuatro de los chicos que ingresaron luego a los alcero el año pasado esto es solo una representación lo que más nos importa a nosotros son los que están detrás los más invisibles los que aprovechan esta formación para continuar su formación en la universidad eso es lo que más nos interesa el resto esto que ven ahí es lo que se da por añadidura ¿no? esta foto fue sacada el sábado pasado después más de dos años abrimos el afiliatro con pocos chicos quizá como comenzó haciendo el trabajo Daniel y ahora tiene la ceba que va a estar a cargo de esas clases que son el nivel 3 justamente los que toman como excusa las olimpiadas para aprender física y bueno lo último que quería dejar es un mensaje del mismo Daniel porque estamos en el instituto de la educación media Daniel dice que aprender es un acto emocional y en el aprendizaje de la ciencia hay que aprender a convivir con las emociones cuando las cosas no salen son confusas con el no entiendo con el no entender y para eso se necesita el acompañamiento de un docente de un sistema educativo dispuesto a respetar los tiempos de aprendizaje y el contexto que que necesita cualquier persona ¿si? para crecer y bueno nada eso muchas gracias a bueno a todos ustedes por estar acá y por permitir que A continuación, escucharemos al licenciado Tanera Sousa, integrante de la Asociación Ciencia al Alcance de Todos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a las autoridades, a toda la comunidad educativa del IEM, de la Escuela Técnica. De la Universidad. No estaba previsto que hable, no, sino que iba a hablar de Gustavo Barbarán, que es el presidente de la Asociación, tuvo un inconveniente, un imprevisto laboral, entonces no pudo llegar a tiempo. Les pido disculpas primero por eso, por cierta improvisación en el discurso, pero creo que para quienes somos parte de la Asociación, ex talleristas, es muy importante poder dejar nuestro mensaje también de agradecimiento a aquellos que están llevando a cabo este homenaje a Daniel. Daniel, para muchos de nosotros, Daniel ha sido mucho más que un profesor, ha sido un amigo, un tío, ha sido alguien que nos acercó a la ciencia y que nos abrió un mundo hermoso, una forma hermosa de ver el mundo, que quizás sin él no lo hubiésemos hecho nunca. Y hoy muchos de nosotros tenemos distintas ocupaciones y estamos en distintos lugares del mundo y nos hemos logrado también, con eso que tenía Daniel, de juntarnos a todos, siempre hablábamos a través de él y teníamos entre nosotros mismos algunos vínculos, pero en general siempre pasaban por él y de repente Daniel dejó de estar. Y Maxi, con un grupo, decidió tomar esa aposta que Daniel mismo pidió y empezó también a decir, bueno, y nos dimos cuenta que necesitábamos nosotros también poder juntarnos para de alguna manera poder continuar acompañando ese legado de Daniel que fue el taller. Nachi lo dijo claramente y es muy difícil hablar después de él, lo que fue la vida de Daniel y lo que ha sido el taller para Daniel. La vida de Daniel y el taller de física son dos cosas que no pueden ser disociadas de ninguna manera. Nosotros queremos de la asociación humildemente aportar un granito de arena para que ese sueño de Daniel y esa realización de Daniel de tantos años pueda continuar, pueda continuar acercando a chicos y chicas de nuestra provincia de la ciencia y pueda seguir haciendo un montón de otras cosas que no son tan visibles, pero que en una sociedad como la nuestra quizás no fomenta que personas de distintas pertenencias sociales se puedan encontrar, el taller de Daniel era un lugar donde nos encontrábamos. Y nos encontrábamos chicos del interior profundo de nuestra provincia que venían a la madrugada en colectivo para aprender físico un sábado de la mañana con chicos de los colegios más exclusivos o privados de la cuota más alta junto con chicos que tenían que salir al taller luego para ir a ayudar a su familia a hacer empanadas para vender, para poder juntar la plata, para llenar la olla todas las semanas. Y eso lo lograba Daniel. Y lograba juntar amistades y lograba juntar historias que en nuestra provincia es muy difícil que ocurra. Entonces, no es solo acercar a jóvenes a la ciencia, no es solo acercar jóvenes al pensamiento científico, al pensamiento crítico, sino también ha sido, y no soy autorreferencial porque somos muchísimos, ha sido cambiarle la vida a muchísima gente de nuestra provincia. Muchísimos de nosotros hemos tomado caminos que sin Daniel seguro no lo hubiésemos tomado. Entonces, indefectiblemente nos ha cambiado la vida. Y hay una frase que no la voy a poder decir de memoria, pero que recordarán de Galeano que habla de los fueguitos y que cada persona brilla con luz propia y dice que, perdón, dice que algunas personas brillan con la luz tan intensa que el que pasa cerca se enciende. Y Daniel, desde luego, que era eso. Y a muchos de nosotros, de una u otra manera, nos encendió eso. Así que, muchas gracias. Podemos encontrar el inicio del taller de física en las actividades de extensión que realizaba Daniel en el IEM, institución que, así como propició el inicio, repiéndase docentes como Dani con horas de extensión y estudiantes que aceptaron el desafío, con el tiempo no quiso o no supo cómo responder a los desafíos que el taller presentaba. Como hemos mencionado anteriormente, el taller de física nos interpela desde sus inicios. A continuación, escucharemos al director del IEM, el magíster Héctor Ramírez. Señora vicerectora, señoras y señoras autoridades de la universidad, compañeros docentes, invitados especiales, estudiantes de nuestra querida Casa Estudio. Esta mañana, cuando me senté a escribir estas palabras, me costó un poco encontrar el hilo para poder empezar. Me puse a buscar en la computadora y encontré varios archivos que me ayudaron. A la vez se me cruzaban por la cabeza muchos de los momentos en que hablé con compañeros sobre Daniel. Especialmente, varios largos momentos de conversación con Hugo Serpa sobre la historia del trabajo de Daniel en el IEM. Desde que se empezó a gestar, estas conversaciones las mantuve con Hugo, desde que se empezó a gestar en el Departamento de Física del IEM en noviembre del año pasado, la idea de que el IEM tenía que homenajear. Entre los archivos que encontré en la computadora, al poner en el buscador Daniel, encontré el que redacté el 29 de marzo del 2019, como comunicado a la comunidad del IEM. Y decía así. En el día de ayer, le fue otorgado al profesor Daniel Córdoba el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Salta a propuesta del secretario académico el doctor Pablo Ortega Baez y fue aprobado por el Consejo Superior mediante resolución 595 barra 17. Fue un momento hermoso, muchos docentes, amigos, chicos del taller física al alcance de todos, padres de los chicos, estuvieron presentes y le dedicaron a Daniel un cálido y sostenido aplauso. Daniel hizo una memoria desde el inicio del taller en el año 1991, casi a escondidas en el IEM como aquí ya se dice. y los obstáculos y resistencias que encontró ante una propuesta de enseñanza no tradicional, no escolarizada de una ciencia. Los exalumnos del taller son hoy profesores e investigadores en el Instituto Balseiro, en otras universidades nacionales y en centros de investigación de prestigio mundial. Así Salta tiene hoy la tasa más alta del país de alumnos estudiando física en el Instituto Balseiro. Comentó también Daniel que fue llamado desde otras universidades e instituciones privadas para pedirle que explique y les enseñe cómo se logra eso, enseñar en condiciones adversas y encender la pasión por algo. Daniel, desde su humildad de maravilloso docente, no quiso esplayarse demasiado sobre este punto crucial. Hago pie en las palabras del psicoanalista italiano que vengo estudiando desde 2017, Máximo de Calcati, para transmitir lo que Daniel dijo. Lo esencial de la enseñanza estriba en movilizar el deseo de saber, en transformar en cuerpo erótico el objeto teórico, ya sea un poema de Pasolini o la sucesión de Fibonacci. Explicar de este modo un poema de Ungaretti, las leyes de la termodinámica, la deriva continental, un nuevo idioma, la belleza formal de una operación matemática o un teorema geométrico, no consiste nunca en simplemente instruir, en transmitir asépticamente el contenido de un recipiente a otro, sino en mantener vivos los objetos del saber, generando ese arrebato amoroso y erótico hacia la cultura que es el antídoto más potente para no perderse en la vida. También recordé las palabras de Beatriz Greco en un curso que nos dio aquí en el IEM sobre la autoridad docente en el aula. Coinciden con las posturas y los valores educativos de Daniel. Decía Beatriz el único lugar en esta época de tiempos y espacios arrasados por el hedonismo y el individualismo que promueve el capitalismo desquiciado contemporáneo que puede ofrecer tiempo de calidad y amorosidad formativa es la escuela. Las nuevas generaciones aún no pueden elegir. En este tiempo de la vida dependen en gran medida de lo que nosotros imaginemos para ella. Lo que Daniel nos quiso decir a los allí presentes en la Sala del Consejo Superior es que esos resultados dependen en gran medida de la pasión por enseñar, como dijo recién Tane y como lo dijo Massimiliano. Daniel concluyó diciendo el profesor cuando enseña tiene que mantener los pies en dos campos uno en la tradición y la ortodoxia y el otro en el de la innovación y la heterodoxia. Esas palabras de Daniel me continuaron dando muchas vueltas en la cabeza y como director del IEM la seguí relacionando y una y otra vez con las ideas del recalcatis sobre la erótica de la enseñanza. ¿Cómo hacemos para que un estudiante ame los paralelos y los meridianos? Con las ideas de Beatriz Grecos y su aporte acerca de dónde obtiene la autoridad de un docente. ¿El respeto y la autoridad del profesor es un porqué? ¿Un porqué sí autoritario o es el profesor que debe hacer posible su construcción en el aula? Y esas relaciones entre las ideas, la forma en que Daniel las llevó a sus prácticas me dan aún más vuelta en la cabeza cuando leo y releo una y otra vez el proyecto fundacional del IEM escrito en 1984 en el que dice El Instituto de Educación Media, doctor Arturoña Tibia tiene entre sus mandatos fundacionales impulsar una real participación de los jóvenes en la institución en actividades de planificación y reformulación de los diferentes aspectos del proceso educativo con el propósito de favorecer la construcción de una sociedad democrática. Las formas de evaluación y promoción atenderán a la diversidad de factores que contribuyen al proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un sistema cooperativo en el cual la valorización de los estudiantes sea asumida por el grupo de docentes. Los docentes deberán ser pacientes respetuosos del tiempo de cada estudiante renunciando a cualquier impulso de imponer o dominar. Deberán también estar preocupados por adecuar la enseñanza a las reales aptitudes y necesidades de los alumnos. Como Maxi nos llamaba la atención acerca de nuestras contradicciones hay una serie de cosas que aún no hemos cumplido de este proyecto educativo. En este proceso de recambio generacional que se viene realizando en los últimos 6 o 7 años acá en el IEM quizás sea necesario tomarnos un tiempo en la vorágine de tareas y responsabilidades docentes que nos impone la escuela. releer nuestro proyecto fundacional situarlo en el contexto actual muy diferente a aquel en el que fue escrito el del optimismo que alumbraba la recuperación de la democracia luego de la nefasta dictadura que azotó a la sociedad argentina. Sin embargo, el terror y la vigilancia instaurado en todas las instituciones nos llevó a desconfiar siguiendo el pensamiento fucoltiano de toda institución, de toda autoridad y de toda disciplina especialmente en la escuela. Hoy con los aportes de Beatriz Greco, Máximo Recalcati, Jorge Larroza entre muchos otros no podemos en la escuela asimilar toda autoridad con el autoritarismo ni la disciplina con el disciplinamiento social que impuso la dictadura. Para seguir sosteniendo el valor de la escuela como lugar de encuentro entre generaciones necesitamos adecuados consensos en torno a la legítima autoridad es decir, aquella que axiológicamente autoriza las voces de los estudiantes y las hace crecer. Para seguir sosteniendo la escuela pública como lugar de lo común se debe entender a la disciplina como el conjunto de principios de orden, autocontrol y constancia que requiere el aprender y el enseñar. A mi entender como docente y como director del IEM esto es lo que tenemos que tomar de Daniel la pasión por el conocimiento la pasión por la enseñanza la pasión en la búsqueda de diferentes ejemplos y explicaciones y el trato siempre amable con las dificultades de los estudiantes más allá de lo que él mismo denominaba la burocracia y la rigidez de la enseñanza escolarizada. Estos son aspectos que los jóvenes asistentes a sus talleres siempre resaltaron y valoraron. Daniel Córdoba según sus propias palabras no era un genio pero con total seguridad se puede afirmar que era un docente enamorado de su ciencia que era un docente convencido hasta la médula de la capacidad del conocimiento sistemático para explicar el mundo y fundamentalmente era un docente apasionado por el enseñar. El mejor homenaje que el IEM puede realizar al profesor Daniel Córdoba es profundizar la reflexión sistemática y continua sobre las prácticas de enseñanza sobre el estado de arte de la enseñanza la constante búsqueda de nuevos caminos para que los estudiantes recuperen la curiosidad y el encantamiento por el conocimiento es decir poner nuestro profesionalismo docente y pasión por la enseñanza al servicio de la recuperación de la disciplina la perseverancia y la concentración en el estudio como herramientas para la construcción de futuros diferentes a las condiciones económicas y socialmente imperantes. Este compromiso con el ideario del proyecto IEM de los profesores y profesoras de las y los auxiliares de las preceptoras y los preceptores de las profesionales del servicio de orientación y del personal de apoyo universitario quedó claramente demostrado durante la pandemia durante la cual la creatividad y profesionalidad fue puesta al servicio del derecho a la educación de todas y todos las y los estudiantes. Continuemos haciendo lo que como docentes tenemos como desafío constante hacer que el trabajo y el ejemplo de Daniel no quede como una anomalía en el espacio y el tiempo. Un agradecimiento enorme al Departamento de Física y en especial a Hugo Serpa por haberse puesto al hombro este merecidísimo homenaje a Daniel. Muchas gracias. La tarea de Daniel trascendió al IEM. La universidad a partir de gestiones del rector Víctor Hugo Claros fue el nuevo espacio institucional donde el taller encontraría condiciones para seguir creciendo. La Facultad de Ciencias exactas acogió la llegada de Daniel en la última etapa de su trabajo. A continuación escucharemos las palabras a cargo de la ingeniera Graciela Morales Vice Decana de la Universidad Nacional de Salvo. Muy buenas tardes señor director Vice Director Secretario del IEM Decano de la Facultad de Humanidades Vice Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Vice Decano de la Facultad de Humanidades Profesores presentes estudiantes del IEM Nuestro gabinete de rectorado también están presentes personal de apoyo universitario un saludo a Yolanda Córdoba hermana del profesor Córdoba a su sobrina Marcela Bujar y Tazarela también una gran amiga de Daniel y por supuesto un caluroso saludo a todos los discípulos de Daniel el rector Víctor Foclaros le envía un caluroso saludo y lamenta no poder estar presente en este acto porque tuvo que viajar a una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional de Jujuy es para mí un honor haber sido invitada a participar de este importante homenaje al profesor doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Salta Daniel Córdoba quien fuera un eminente profesor que a través de su taller física al alcance de todos ha trabajado arduamente en el despertar de vocaciones científicas de numerosos adolescentes y jóvenes particularmente en el área de la física y que ha colaborado para que muchos salteños puedan acceder a formar parte de destacadas instituciones académicas tales como el Instituto Balseiro el rector Víctor Claro recuerda siempre que en el año 2010 comenzó a trabajar para que se reconozca a Daniel el trabajo que estaba realizando ya como bien lo dijo Maxi no estaba autorizado en el año 2013 como también lo comenta Maxi a través de un convenio con el Ministerio de Educación se le autoriza a dictar clases los días sábados en el anfiteatro A y se le realiza un contrato desde rectorado pero el espíritu generoso de Daniel lo llevó a que con el sueldo que cobraba compraba libros para sus estudiantes finalmente con la facultad de ciencias de ciencias exactas se consigue se gestiona un cargo un cargo para para Daniel también se gestiona la copa de leche para sus estudiantes esta copa de leche se estuvo dando hasta antes de la pandemia con la colaboración de Secretaría de Extensión de Rectorado conversé con Daniel en varias oportunidades como lo dijo Marcela él siempre estaba preocupado y ocupado por sus estudiantes su taller y la universidad encontré en él a una gran persona un gran amigo con muchos valores muy carismático y comprometido un verdadero ejemplo para nuestros jóvenes los recuerdo siempre con gran cariño y ahora comenzamos a reunirnos en el Rectorado con sus discípulos quienes continúan con su legado con mucha dedicación y entusiasmo y nuestro compromiso desde el Rectorado es continuar apoyando el trabajo de nuestro querido amigo profesor doctor honoris causa Daniel Rubén Córdoba que siempre vivirá en nuestra memoria y en nuestros corazones pido un fuerte aplauso para nuestro querido Daniel y muchas gracias